Llegó a Oaxaca el llamado suero de la verdad. Esta no es más que una estrategia novedosa de delincuentes. En la vía pública ofrecen jugos o bebidas energetizantes a sus víctimas, a través de las cuales les suministran una droga para dormirlos y despojarlos de sus pertenencias. La Fiscalía de Oaxaca investiga entre seis y ocho casos en esta entidad. El más reciente ocurrió en pleno corazón de la capital oaxaqueña. Una mujer aceptó la bebida que una persona desconocida le invitó e inmediatamente después sufrió los efectos del alcaloide. Cuando reaccionó aturdida, se dio cuenta que le habían robado sus pertenencias. Fue trasladada al Hospital de la Cruz Roja. La recomendación a los ciudadanos es no aceptar ningún tipo de bebida o alimento que pudiera ofrecerle gente desconocida en la calle. Con información de MBM Televisión.